Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Hoy traemos a esta sesión plenaria de control un ejemplo más de lo que ha sido el eje central de lo que viene llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular de hace 20 años. Un eje central en falsas promesas y en reiterados incumplimientos de los acuerdos destinados a mejorar la calidad de los servicios públicos y, por tanto, de la calidad de vida de los y las ceutíes. Unas promesas y unos proyectos que solo se dedican a anunciar y que luego se quedan en un cajón guardado y nunca se convierten en una realidad. Todos estamos cansados ya de estos famosos anuncios, anuncios de proyectos de creación, de construcción de nuevas infraestructuras para la ciudad, que luego nunca se llevan a cabo y no se convierten en una realidad. En el año 2010, su Gobierno anunció que estaba preparando los anteproyectos de la segunda fase del plan Aparca, un plan Aparca que contemplaba la construcción de unos aparcamientos en la barriada del recinto de Los Rosales y de Bermudo Soriano. La construcción de un aparcamiento en la barriada del recinto formaba parte de la segunda fase del plan Aparca y, a la vez, lo hacía también del plan de inversiones, mil veces anunciados por su Gobierno que entraría en vigor en 2011 y con fecha de finalización del 2015. Lo más grave de este caso y que demuestra su inoperancia es que no es hasta el 2016 cuando la ciudad saca a licitación la redacción del proyecto junto con el estudio del impacto ambiental y un estudio sobre la densidad del tráfico por un importe de 17.160 euros. El supuesto aparcamiento subterráneo previsto entre la biblioteca pública Adolfo Suárez y el polideportivo Guillermo Molina tendría 220 plazas que, según el anuncio hecho por su Gobierno, se repartían a partes iguales. Eran 110 para la venta y otros 110 para el uso público en rotación, para el alquiler. Este proyecto quedó incluido, pese a haberlo hecho en otro anteriormente, en el plan de inversiones 2016-2019 y contaba con un presupuesto de 6 millones de euros a dividir en tres anualidades, 2017, 2018 y 2019. Pero la realidad es que los vecinos de la barriada del recinto siguen, a día de hoy, esperando la construcción de tal necesario aparcamiento subterráneo. Por tanto, esta es la tensión y la preocupación que tienen ustedes sobre los problemas existentes en las barriadas. Y es por ello que hoy formulamos a través de esta interpelación las siguientes preguntas. Queremos saber qué ha ocurrido con el proyecto del aparcamiento de la barriada del recinto, que fue licitado hace más de diez años. También queremos saber cuánto costó la relación del proyecto, si es necesaria realizar alguna modificación del proyecto dado el tiempo transcurrido. Queremos saber cuánto dinero se ha gastado en publicidad y en la relación del proyecto, que nunca se han realizado y que forma parte del plan Aparca. Y, por último, si tienen previsto, después de diez años, realizar el aparcamiento prometido en la barriada del recinto. Muchas gracias. SEÑOR GUTIÉRREZ. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora Déu, tienes la palabra. SEÑORA DÉUX. Muchas gracias, presidente. Señor Gutiérrez, falsas promesas ninguna. Intención de servir a la ciudadanía en su máximo significado de la frase. Otra cosa es que la voluntad política sea una y que luego los inconvenientes técnicos sean otros. Por lo tanto, no diga falsas promesas. Se intentó hacer. Es verdad que ha habido muchas cuestiones que ahora algunas de ellas ya las ha contestado usted, pero le voy a dar respuesta a las diversas preguntas que a través de los servicios técnicos nos comentan. En primer lugar, usted hace referencia al… El proyecto al que usted hace referencia fue una redacción de un anteproyecto de aparcamiento subterráneo, ese que habla usted de hace diez años, entre las calles Manuel Olivencia Amor y señorita Valderrama, así como un estudio de impacto de condiciones circulatorias y estudio de impacto ambiental sobre el entorno. Entonces, se hizo un anteproyecto y la redacción del proyecto fue externalizada en el año 2016. Es verdad que ya han pasado casi seis años. Al objeto de realizar un estudio sobre esas necesidades de aparcamiento en el ámbito de Huerta Rufino, en el que por aquel entonces ya se manifestaban las carencias de plazas de estacionamiento de vehículos de tipo turismo en ese ámbito y la viabilidad de la explotación del aparcamiento en régimen compartido para uso de residentes y para la propia rotación. ¿Cuánto costó la redacción del proyecto? El costo aproximado de la redacción fue de cinco mil euros. Evidentemente, y usted ya lo ha manifestado, dado el paso del tiempo y los factores que ejercen influencia sobre la decisión de construir aparcamiento, el proyecto a fecha actual necesita de una serie de modificaciones y adaptaciones a todas esas necesidades actuales. Es necesario realizar una serie de modificaciones al proyecto. El dato por el que usted pregunta, que cuánto hemos gastado en publicidad y redacción en el plan Aparca, no me han dado el dato a fecha de hoy, pero nos emplazamos a facilitárselo en cuanto el equipo técnico finalice su revisión y lo cuantifique. ¿Y tienen previsto diez años después realizar el aparcamiento prometido? Sí, señor Gutiérrez, sí tenemos. Dado que el proyecto se encuentra redactado y lo que hay que hacer son modificaciones y actualizaciones puntuales, reflejaremos tras su actualización en los próximos presupuestos generales de la ciudad una partida específica al respecto para acometer este proyecto, puesto que tenemos comprobada su necesidad en la zona y, por supuesto, para beneficio de vecinos y comercios, solicitando disculpas por la demora ocasionada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Deu. Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Deu, usted dice que no son falsas promesas, pero cuando usted hace un anuncio y después no lo lleva a cabo después de diez años, dígame usted qué es lo que es. Pues yo lo que haría es que antes de anunciarlo, pues haría un estudio y asegurarme de que no iba a haber ningún problema a la hora de ejecutar ese proyecto. Yo estoy convencido y la realidad de todo esto es que su política y, por supuesto, la del señor Viva, que es el máximo responsable en su Gobierno, es que anunciéis a bombo y platillo megaproyectos y luego no lo ejecutáis. Y le puedo asegurar que los ciudadanos ya están cansados de comprobar cómo en este salón de pleno se aprueban actuaciones destinadas a solucionar los problemas que presentan las barriadas, sobre todo las de la periferia, y luego todo se queda en papel mojado. Eso sí, salvo que estemos próximos a las elecciones, lo mismo se va meneando algo y se van haciendo algunas cosillas. Pues el señor Viva pegó un toque de corneta y todos los consejeros os ponéis firmes y os ponéis a trabajar antes de las elecciones. Y miren, hay que irse muy lejos. Hace menos de un mes ustedes anunciaban una licitación de una campaña de asfaltado por un valor superior a los cuatro millones de euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses, que esperemos que en esta ocasión sea verdad, al igual sucede con los parques infantiles. Hacen tan solo unos días, también han anunciado que van a cambiar todos los parques infantiles de nuestra ciudad, carencia que los socialistas le hemos pedido hasta la saciedad que lo solucionasen durante estos cuatro años y qué casualidad que ahora y en esta fecha ustedes se ponen y se dan cuenta de este grave problema con los parques infantiles. Por tanto, señora Deu, yo creo que menos promesa, más trabajar y más voluntad política. Y para terminar, les voy a rogar encarecidamente que de verdad que dejen de jugar con los sentimientos de los vecinos y vecinas de la periferia, porque las personas, al fin y al cabo, cuando ustedes les prometen que les van a salir un proyecto de un mega parking, pues se hacen ilusiones porque tienen un grave problema en su barriada de aparcamiento, porque llegan de su trabajo y no tienen dónde aparcar y tienen que estar dando vueltas y vueltas hasta donde puedan aparcar. Incluso muchas veces aparcan en sitios un poco complicado y cuando llegan por la mañana se encuentran con una denuncia. Y les puedo asegurar que están bastante cansados de que se aprueben aquí propuestas, luego no se lleven a cabo, o de que se anuncien proyectos y tampoco se lleven a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señora Deu, tiene usted la palabra. Seguiremos trabajando, señor Gutiérrez, aunque por sus palabras parece que hacemos otra cosa. Nos interesa a todos cuando esa ilusión que usted dice también la vivimos los miembros del Gobierno, porque cuando el presidente o cualquiera de los consejeros que tienen las competencias delegadas por él para mejorar la ciudad lo ponemos en marcha, lo anunciamos, es porque creemos en ello y, de verdad, entendemos que es necesario. Otra cuestión es que diversos encargos de proyectos o de anteproyectos requieran de una serie de condiciones técnicas que, desde luego, desconocemos y que vayamos organizando para que puedan ser una realidad. Le he reiterado o le he dicho al finalizar que el anteproyecto o el proyecto va a ser modificado y va a explicitarse la partida presupuestaria para que, en cuanto se aprueben los presupuestos y esté terminado, se pueda realizar este proyecto tan demandado por los ciudadanos. Muchas gracias.